...dedicado para los abogados específicamente. Nos van a acompañar los doctores Esteban Carcavalo, socio del estudio Bonchil, y director del Instituto del Derecho al Trabajo del Conselho Público de Abogados de la Capital Federal. El doctor Federico Basile, socio del estudio Tavarone, Robelli, Salim y Miani. Y el doctor Rodrigo Solá Torino, socio del estudio Marvalo Ferrer-Mainal. Van a insertar sobre el futuro del derecho del trabajo y la reforma de la ley 27.742. Gracias. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer escuchar a los magistrados y a los demás expositores, que es un ámbito plural y muy favorable al intercambio. Bueno, ahora estamos los abogados, nada más que los abogados. Un lujo compartir esta mesa con Federico y con Esteban, dos figuras de gran trayectoria, a quien respeto y admiro mucho también. Bueno, no vamos a describir la ley, todos las conocemos, digamos, vamos a ir un poco más al hueso. Una primera reflexión y después nos vamos a concentrar por ahí en dos o tres temas sobre los que queremos opinar y hacer un doble clic, ya que estamos con el tema tecnológico. Bueno, mi primer resumen, digamos, y me quedo con lo que escuché recién. Seguido bien el nombre y parte de Hernán. Que comentaba que la compañía se instaló en la Argentina en 1915, más de un siglo. Y abrió su primera fábrica en 1931. Y me acordaba de los otros casos que venimos escuchando, ¿no? La primera fábrica, no oficina, fábrica de Mercedes-Benz, fuera de Alemania, se instaló en Argentina. El Banco de Boston, primera sucursal fuera de Estados Unidos, de Buenos Aires. Haros, famosa. Digo, hay una lista muy importante. No eran solo oficinas comerciales. Se abrían fábricas, eran inversiones de capital pensando al futuro. Porque en Argentina en ese momento, no voy a hacer una defensa de esa época, pero es un país progresista. Pero progresista con mayúsculas, progresista de progreso, de oportunidades. La gente no se vio a Europa, venía de Europa. Hay un libro muy bueno que escribió el embajador Lanús que se llama Aquel Apogeo. Se los recomiendo. La depresión post libro no la puedo tratar yo. Pero es muy impresionante cuando uno lee algunas notas de lo que era la Argentina en ese momento. Donde había un Estado que tenía claro hacia dónde se tenía que dirigir. Y los dirigentes miraban a medio siglo adelante, no hasta la próxima elección. Creo que hay mucho para rescatar de esa época. Obviamente la revolución educativa, etc. Y voy a poner pausa porque seguramente para tranchar. Respecto a la reforma, también mencionó Fernández, digamos que por ahí faltan algunas cosas. Que por ahí se perdió la oportunidad. La discusión fue muy álgida, muy difícil. Creo que todos la seguimos. A mí me gusta ver el vaso medio lleno. También veo muchas carencias. Pero creo que fue un paso adelante. Creo que es importante. Trabajamos todos los días con inversores, con compañías. Y esto de se van porque se lanzaron un descuento. Digamos, uno lo vive. Y al abogado que está asesorando a un empresario, le gusta trabajar en la inversión, en la startup. Cuando viene y dice, bueno, vamos a cerrar. Bueno, un negocio fantástico. Una vez que uno le pone el candado, se acabó ese cliente. Digamos, no nos gusta, a mí no me gusta, creo que compartimos esto con Esteban y con Federico. No nos gusta ser funebreros. Nos gusta abrir, nos gusta hacer el contrato, constituir la sociedad, diseñar políticas, contratos de trabajo, etc. Eso es lo que nos gusta de este lado. Nos toca muchas veces el overall e ir a ferrer. Parte de lo que tenía el sistema previo era algún resultado, digamos, que entendemos como disvalioso. ¿Por qué? Porque en este sistema de multas podíamos tener la misma sanción, con un caso totalmente negrito e injustificado, punto, frente a un empleado que tenía el uso libre del celular. Y se pagaban las cargas todos los meses, se pagaban los seguros todos los meses, se les pagaban vacaciones, aguinaldo, etc. En ese resultado disvalioso me parece que estuvo el germen de, entre otros, de esta reforma, que habrá que seguir trabajando. Pero creo que hay muchas cosas, digamos, muy positivas. Ahora sí, Kikof, le voy a preguntar a Esteban respecto de sus reflexiones y opinión respecto de la regularización como primer tema. Acaba de salir la reglamentación, nunca tan oportuno, por lo menos nos dieron un fin de semana para leerla bien y preparar un poquito las ideas que teníamos. Así que, Esteban, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a mis colegas de la comisión por haberme invitado a ser parte de este espacio. Vamos a referirnos muy brevemente, antes de que llegue el secretario de Trabajo, porque en cuanto lo vean nos vamos a tener que ir, acerca del presente y futuro que puede generar, si es que hay... hay que terminar de construir el presente en esta etapa de cambio. Si creo que hay tiempo para cambiar algunas cuestiones, yo suscribo todo lo que se dijo en los dos paneles anteriores, sobre todo de que esto no es una reforma laboral, por lo menos desde mi perspectiva. No tiene la integralidad, la organicidad de reformas que hemos conocido, de hecho, como no la tuvo, por ejemplo, las reformas que se hicieron en la primera década de este siglo, cuando se reforma el artículo 12, el 66, el 9, fueron temas por goteos muy puntuales. Esto es un conjunto de 16 artículos disparados que combinan derecho individual y colectivo y pretende ser más de lo que realmente es. Pero no está perdida la oportunidad de causar esto, incluso de pensar en nuevas reformas y más integrales, porque hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar. Creo que nos interpeda la realidad sociolaboral, socioeconómica, de que las cosas de esta manera no pueden continuar. Quizá que tomamos en cuenta lo que tenemos, que es una reglamentación que es perfectible, complementable, no sé si es la vocación del Poder Ejecutivo, es cerrar acá con lo que salió, con lo que se conoció en esta última semana, sino que hay quizá espacio para ir reglamentando algunos aspectos. Incluyo en lo que es reglamentación el protocolo que dictó el Ministerio de Seguridad, antes de la reglamentación que se conoció el jueves, que de alguna manera viene a reglamentar algún aspecto del artículo 242 nuevo de esta ley. Pero en materia de reglamentación todavía falta, veo que se ha solucionado el tema de la aplicación de la ley en el tiempo, como señalaba Karina en el primer panel, respecto del periodo de prueba, o algo que era necesario, porque el periodo de prueba en otras de sus tantas modificaciones, también en la ley 25.013 y en la ley 25.877, tuvo una referencia concreta al tiempo de su vigencia, porque esas distintas leyes a su vez modificaban a los periodos de prueba que venían vigiendo. Pero creo que hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo propio, insisto, con el tema de otras cuestiones que están gravitando en este momento, como las llamadas indemnizaciones agravadas o multas, que es lo que se trató muy bien en el primer panel, donde se entremezclan o se envuelven distintas cuestiones, no solamente la naturaleza jurídica, si estamos hablando de una multa o de una indemnización agravada, sino también en el medio, está todo lo relativo al carácter de una sentencia, si es declarativa o constitutiva, la norma que rige al proceso judicial en curso al momento de su sanción. O sea, creo que esta cuestión bien podría ser parte, o debió haber sido parte de la reglamentación, y creo que no es tarde para que se pueda contemplar. Después veo también que la reglamentación deja para, hay una labor muy completa que hacer con el tema del fondo de cese laboral, que es un tema no menor, por todas las aristas que tienen, desde el punto de vista financiero, bancario y desde los seguros, donde va a haber tres autoridades, no digo de aplicación, pero que hoy son regulatorias de los distintos, de los distintos modos que el legislador ha ideado para llevar adelante este, digamos, este nuevo sistema, como lo llama. Y ahí hay que, en la alerta es generar, primero crear esto en un momento en que el país no tiene moneda, donde ya tenemos alguna experiencia en el tema, que nos lleva a decir, por ejemplo, que los fondos, por ejemplo, que no intervenga el Estado en direccionar o redireccionar el menú de inversiones para que esos fondos continúen siendo sustentables. Recordemos, nos remite esto a lo que ocurrió en 1998 con la ley 24.241 de los fondos de pensión, que es algo de ver constitucional el Estado, que fue artículo 14 bis, trasladado a los privados, como ahora se está haciendo lo mismo con los sujetos de la negociación colectiva. Y lo digo yo que soy un entusiasta de la negociación colectiva, pero creo que hay límites a considerar y hay resguardos que el Estado no debe perder de vista, porque está en juego, así como estuvo con la ley 24.241, el sustento de las personas luego de la vida laboral activa, aquí estamos hablando de la reparación del despido arbitrario, que es la manta del artículo 14 bis. Entonces, que el Estado no contemple esto para recrear un mercado de capitales, sino para asegurar y controlar muy concienzudamente la sustentabilidad de estos fondos. Y en el segundo punto, que quiero remarcar acerca del Fondo de Ciencia Laboral, es el tema del seguro. El seguro es un seguro indemnizatorio, donde también tenemos alguna experiencia, pero esta vez no tanto del Estado, sino de la judicialización de los temas a que pueda rogar. Y con esto señalo de que, recordemos lo que ocurría con la ley de riesgo de trabajo, que tenía en el centro a un contrato de seguro, y donde se terminaba, producto de la judicialización y las discusiones a que se dieron lugar en los primeros 10 años de vigencia de la ley, a reparaciones generadas excediendo al límite de cobertura contractual. Entonces, son lecciones que tenemos que aprender de nuestra historia y buscar, en primer lugar, que la indemnización continúe siendo una reparación digna e integral para el despido arbitrario, y que el Estado cumpla con ese deber constitucional. Y después que los sujetos que entran a esta dinámica, a este juego, por así llamarlo, de alguna manera, tengan el respeto que deben tener, sus derechos, sus obligaciones, y que no terminen desbordados por la judicialización de los temas. Y hay un punto más, y lo dejo a Federico, es que también podría aprovecharse, no sé qué suerte va a correr el decreto 70, pero tiene dos normas que merecerían traerse, y lo pusieron de manifiesto en los paneles anteriores. La primera de ellas es una pauta en materia de intereses judiciales, recrear el artículo 276, que el decreto 70 propone a reformarlo, en esa línea considero que no hay otra salida que esta, lo explicó muy bien el doctor Fera, y suscribo plenamente lo que dijo, los motivos por los cuales la Cámara tuvo que salir con el acta 2658, la utilización de la tasa de interés por parte de los gobiernos de turno como herramienta para combatir la inflación, o para no combatirla, convirtiéndose en tasas verdaderamente pasivas, pero bueno, hubo un punto, que hubo un desborde, y que no es fácil solucionarlo ahora, vía nuevas actas, y mucho menos, por lo que acabamos de ver, por el Banco Central, con lo que acaba de sacar, que es absolutamente ineficaz, y inapropiado para este momento. Y el último punto son servicios esenciales, otra cuestión que rescato del decreto 70, que sería muy necesario volver a normativizar, y quizá de la misma manera, porque contiene una clasificación muy precisa, muy exacta, de tanto lo que es servicio esencial, como servicio fundamental, de trascendencia fundamental, creo que es esa la definición que da, y creo que sería muy útil, así que se puede seguir normativizando esas cuestiones, más allá, repito, del estado de situación incierto, que tienen hoy desde el decreto 70. No quiero extenderme. Bueno, le pedimos, gracias. Voy a estar rápido, pero no... Somos el grupo telonero, estamos atentos a ver si viene Julio Cordero, porque nos van a sacar del escenario, pero... Sí, porque se opinaba... Tocamos bastante bien, ¿no? O sea, le voy a pedir a Federico Basile uno de los temazos que trae la ley, que es la figura del trabajador independiente, y a su vez de los colaboradores, que va a dar mucha tela para cortar, bueno, sus reflexiones, su opinión, y por supuesto, vincular con todo el resto de los artículos. Gracias. Yo normalmente hablo muy rápido, ahora, si me piquen, todavía más rápido de lo que hablo, no se me va a dar absolutamente nada. Segundo que nada, gracias a la comisión, a la comisión, a la autoridad, a los que yo he abogado, por invitarme a compartir este panel. Realmente, me soy un orgullo, y sobre todo teniendo presentes a los magistrados que se han quedado con asuntos de la universidad hasta el último momento de la charla, así que agradezco muchísimo, agradezco muchísimo la presencia. También es condicionante, no voy a dejar que no lo sea. La cuestión central es que, acá adelante, nos están mirando, que voy en la calle, ¿qué vamos a decir desde el punto de vista legal de la práctica de diario a los abogados? Los abogados, lo que tenemos es la obligación y la responsabilidad de asesorar a los clientes, quienes hacemos derecho preparativo, tratamos de facilitar la gestión. Todos los días, brindamos soluciones, brindamos, digamos, diseños y estructuras como para que podamos facilitar la gestión de recursos humanos. Por eso es que me parece que el abogado, sobre todo laboralista, debe conocer bastante recursos humanos para ponerse del lado de que gestiona todos los días la problemática laboral, que realmente es muy difícil y muy complicada. Y que si la hacemos todavía más difícil y más complicada, cuando no tenemos una respuesta concreta para cada problema. sin crítica es entendible lo que ha sucedido con el tema de la tasa de interés y hoy veo muy entendible que efectivamente no puede haber específicamente cuestión uniforme por parte de las salas sobre el mecanismo de cálculo de interés que debe aplicarse a los funcionarios laborales. La crítica es, lamentablemente, estuvimos dos años dando vueltas sobre condenas imposibles de pagar que ha generado hasta el día de hoy, cachetadas mediante, y veremos la tercera, espero que no suceda, pero la realidad es que muchas empresas han generado un problema de quiebra de concurso y también los abogados hemos generado un problema de baja de clientes. ¿Por qué? Porque efectivamente el cliente que tiene que pagar condenas imposibles de sostener, le han dicho al abogado ¿por qué no me avisaste? Y nosotros tuvimos que decirle mira, no te avisé porque efectivamente tampoco le avisó nadie a la Cámara que debía establecer o que podía establecer un criterio diferente al que la Corte le dijo que debía establecer. Entonces, por ese lado, no se la llevan gratis. Doctores, agradecemos muchísimo sobre todo el hecho de haber avanzado tanto como avanzaron en el análisis y en la problemática. Pero bueno, esperamos con mucha ansia una definición final que yo estoy de acuerdo con ustedes que debe venir del poder político. Los legisladores deberían ponerse de acuerdo para establecer claramente cuál es el esquema de interés bajo el 26. Lamentablemente, como decían antes, es una oportunidad perdida del decreto que se quedó en el camino con muchas cosas que podría haber planteado en la reforma laboral. Reforma laboral que efectivamente es revolucionaria. Nadie puede dudar que sea por intención, es por lo menos plausible que hayamos tenido esta reforma. Reforma laboral que sigue siendo un pedido a gritos de todo el mundo porque no sé si llamar la reforma laboral como una organización laboral o una revolución registrada. Sigamos hablando de la reforma. Parece que cuando uno escucha a los políticos todavía la reforma laboral es algo que debe venir. Así que lo que tenemos de la reforma laboral no sé si es la reforma final o qué parte es. La justicia central es que tenemos que mirar qué aspectos de la reforma laboral generan eficiencia en la gestión y qué aspectos de la eficiencia en la gestión generada con una reforma laboral son sostenibles en el tiempo. Hablamos inicialmente del tema de la relación de dependencia. La relación de dependencia es un concepto que la reforma laboral está interpelando de manera revolucionaria efectivamente porque sacarnos del ámbito de la aplicación del ordenador de trabajo a los contratos de servicios contratos de obra o aquellos registros por el grupo civil es como mínimo un avance novedoso. Y como mínimo está dándonos herramientas legales sólidas como para decirle a nuestros clientes que la prestación de una persona física no va a generar la presunción de una relación de dependencia y no va a generar esta contingencia enorme con la cual convivimos durante tantos tantos años. Entonces la realidad del tema es que la ley define que no hay relación de dependencia. Obviamente que la solución es el fraude debe resolverse de acuerdo al artículo 14 pero quiero pensar que ante la definición legal de que la prestación por parte de una persona física en el marco de un contrato de lo que son servicios profesionales perfectamente estructurado que no supone la inserción permanente de esta persona en la estructura empresarial y el triple oro de subordinación va a ser efectivamente un contrato autónomo. como tal vez no lo es hoy en día por ejemplo el marco de responsabilidad solidaria en los contactos de franquicia yo me pregunto todos los días por qué no lo es todos los días pregunto por qué el código civil establecer el contrato de franquicia la no responsabilidad del empresario principal franquiciante respecto de un determinado negocio a un franquiciado correctamente constituido a través del contrato puntual por qué sigue siendo responsable de solidaridad en los términos del 30 si la verdad objetiva legal es que el contrato de franquicia por definición legal y de estudio civil no genera un contrato de servicio bajo los términos del artículo 30 pero sin embargo salvo casos puntuales de jurisprudencia que tengo por supuesto marcada en mi estudio bueno se genera responsabilidad entre franquicientes y franquiciados aun cuando insisto el contrato está perfectamente estructurado y perfectamente presentado y definido con la relación de dependencia pasaría lo mismo tal vez si nos preocupamos demasiado por encontrar fraude cuando no existe lo que la reforma laboral está haciendo es imponiendo o presentando una nueva forma de pensar y ejercer el derecho laboral la estructura tradicional del derecho laboral en los conceptos específicos de la relación de dependencia se ha modificado y esto para mi representa un cambio y una facilidad en la gestión de relaciones laborales ¿por qué? porque ayuda la previsibilidad salvo que el análisis jurídico relativo a un contrato de servicios haga tanto foco en el 14 o en el 12 o en el 23 mirado de otra manera para considerar que esto no es un contrato de servicios sino que es una situación fraudulenta de relación laboral si yo tuviese la precisión legal de la exclusión a través del artículo 2 y sostengo claramente que la presunción del 23 no se aplica al contrato de servicios me quedo tranquilo pero si yo pienso que cualquier prestación puede enfrentar la definición de un fraude legal ya mi tranquilidad se fue a cualquier lado entonces la forma de pensar el derecho laboral la estructura tradicional del derecho laboral a través de la ley de reforma ha cambiado radicalmente y para mi debe ser mirada de esa manera si yo tengo una persona que hoy no quiere ser un empleador de relación de dependencia es que tengo una realidad de hecho a través de relaciones humanas en donde los millennials y los Z no les preocupa en lo más mínimo si hay una relación de dependencia o si hay otro tipo de vinculación y yo anudo efectivamente sobre todo bueno teníamos por supuesto dirigentes de la unión informática todas las personas o gran parte de la comunidad laboral de la industria del software y los servicios financieros o bancarios a través del fintech no quieren efectivamente pensar una estricidez de relación de dependencia presentan características muy distintas quieren trabajar de indonesia o de jamaica para varios clientes entonces cuando les hablas de la relación de dependencia van a decir no bajo ningún punto de vista me interesa si tengo cubierta mi protección legal mínima como corresponde que estén cubiertas es una relación no regida por el derecho de trabajo sino por el estudio civil ¿qué problema puede haber para esto? la ley lo que dice es efectivamente caminar tranquilo andar tranquilo pensando que la estructura que conformas es una estructura que está legalmente protegida a través del poder civil y no necesariamente del derecho laboral ¿y por qué no le da? porque es así porque no tiene por qué el derecho laboral es así en todas las relaciones humanas es una visión distinta es una forma diferente de ver el derecho laboral y de ver la realidad de las relaciones que existen entre las personas y eso no tiene por qué preocuparnos demasiado la ley tiene este tipo de ventajas la ley tiene este tipo de herramientas que favorecen enormemente la gestión y falta todavía mucho para que efectivamente haya otros aspectos de la gestión de las relaciones laborales que tienen que mejorar es el tema de la registración a través de métodos simplificados esto es un avance fenomenal de la ley de la reforma laboral porque pensar que todavía debemos rubricar el libro del 52 que es un disparate absoluto pensar que todavía debemos registrar la relación laboral por todos los que participan de una vinculación en un mundo moderno en el que las relaciones no se generan y no se limitan a uno contra uno sino que son parte de un mundo globalizado en el que interviene más los empresarios es un avance extraordinario los empleadores que proveen mano de obra en el mundo son considerados como empleadores bajo un esquema de estructura legal perfectamente ajustada a la Constitución Nacional a la ley al convenio de OIT a las recomendaciones de la OIT porque tengo que pensar que la provisión de mano de obra que es un servicio empresarial perfectamente organizado y que genera por qué no un negocio interesante no sea para la República Argentina una figura legal perfectamente ajustada a la ley o una figura de negocio perfectamente ajustada a la ley en Estados Unidos o en Europa dicen el employer of record solamente aquel empleador que pone sus libros laborales que hace la registración bueno el decreto parlamentario de la ley claramente lo define de esa forma y la ley lo decía claramente la relación se considera perfectamente registrada cuando alguna alguno de los participantes del negocio económico registra el trabajador desde acá y mirando para el pasado Banco Telefónica hay una distancia fenomenal gracias a Dios llegamos a este momento y abandonamos Banco Telefónica y generaba un sinfín de problemáticas eficiencia en la gestión previsibilidad económica y previsibilidad jurídica son valores que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo para que seamos un país competitivo y seamos un país abierto a la posibilidad de inversiones muy bueno una reflexión mientras miro a los chicos de producción estiro gracias me dan una oportunidad de yo soy bastante larguero de estar haciendo un esfuerzo por ser muchas gracias gracias doctor la saludamos levanto un poco el guante de Federico y me estaba acordando y reflexionaba digamos y vuelvo perdón que por ahí soy reiterativo con este tema de las multas y este famoso monte de la industria me acuerdo cuando estaba estaba cursando la especialización en la universidad católica con distinguidísimos colegas incluso doctor Fera el padre de Esteban también profesores extraordinarios y uno de ellos nos contó como había nacido la multa del artículo 80 y bueno como todo nacimiento bastardo digamos empezó mal porque la ley tenía la letra de un diputado un asesor de ese diputado mendocino coló la multa en el artículo 45 de la ley anti evasión y ese asesor es no sé si vive al culo que sí debe vivir muy bien vivía de hacerle juicios a los sobre todo a los supermercados de Mendoza por los famosos tres sueldos del certificado esto nos lo contó el doctor Rodríguez Mancini y alguien más tenía exactamente la misma versión bueno daba la casualidad que yo tenía de vecino al director de fiscalización de los recursos de la seguridad social de la AFIP que era amigo de mi familia política entonces nos veíamos los fines de semana en el club y yo le digo Juan tengo algo para plantearte porque nos estamos volviendo locos cada juez de la Argentina tiene su propia interpretación del artículo 80 y de cuando está bien mal confeccionado se incluye todo lo que tiene que incluir etcétera etcétera entonces le acerco algunos fallos le acerco y este hombre un funcionario del Estado por eso a veces la solución está ahí hay gente muy idónea que puede aportar desde todos lados y dice bueno dejame verlo y al poco tiempo salió el certificado virtual con lo cual a veces uno puede digamos empujar un poquito aportar alguna idea y dar en este caso por absoluta casualidad con la persona idónea que se carga la encomienda y va para adelante solucionó el tema no totalmente pero creo que fue un avance enorme después vino el segundo certificado después estaba el tercer certificado etcétera etcétera bueno no vamos a abrir la puerta pero quiero decir eso que era algo con digamos 80 doctrinas distintas por lo menos en primera instancia fue acomodándose retomo también lo que decía Federico respecto de cómo cambian las cosas y acá me permito repetir una idea que escucho de algunos colegas o incluso algunos profesores sobre el famoso principio de progresividad y yo voy a poner en crisis ese principio digamos yo no puedo modificar me parece no tengo ningún argumento en derechos humanos para regular el derecho a la vida no lo creo como republicano como argentino y con los tratados que nos obligan a respetarlo ahora ¿por qué estoy obligado digamos a solo modificar una ley para mejor? no es así ¿y qué es mejor? estos chicos que se querían ir al mundial estaban incumpliendo su obligación de prestar servicios ok ahora si hubieran tenido otro contrato encima en una actividad que es por esencia independiente digamos trabajan donde quieren cuando quieren ellos tienen sus entregables etc no es una fábrica que se ficha no hay un comedor ahí en la faz bueno ¿por qué estar encasillados y encajonados si hay un esquema más flexible a ellos les conviene por sobre todo? entonces me parece que hay que abrir el debate sin miedo desde los dos lugares y no pensar porque también lo que nos toca por ahí estar del lado del empleador y defender al empleador no estamos en contra del artículo 14 de la constitución no estamos en contra del AST estamos a favor de verlo con cierta modernidad animarnos a reformarlo y a interpretarlo en forma razonable esa me parece que es un poco la propuesta y el desafío con lo cual de nuevo creo que la reforma con todos sus defectos de técnica legislativa referencias cruzadas lo que quieran es un paso adelante y planteó la discusión y creo que es positivo que apenas se habló por ejemplo del fondo de CESE con el cual yo personalmente estoy en contra porque no le veo sentido es un gasto seguro versus se elimina la renuncia digamos es un aporte seguro nadie más va a renunciar pero digo apenas salió la idea algunos sindicalistas dijeron ah es interesante y no hay que pensar no se le dice no hay que pensar mal ¿por qué? porque si yo genero una cuenta de ahorro yo lo protejo al trabajador frente a las inclemencias económicas que puede sufrir esa compañía entonces le aseguro y como dice la reglamentación inembargable etcétera digo le aseguro que ese fondo no se toca tiene su lado positivo pero hay que cuidar la sustentabilidad del fondo totalmente como continúa en un momento en un contexto de altísima inflación y sin moneda bueno ahí vuelvo al tema certificado porque creo que alguien dijo en el primer panel hay una manera hay que achicar hay que achicar la discusión por el estilo achicar la grieta y eso es una manera muy fácil de estas discusiones que yo las padecí litigando en Mendoza donde hace 15 años era la provincia que aplicaba la tasa de interés más alta pero no inventada creada por el abrigo de su cámara laboral sino usaba dos veces y media la tasa activa del banco de Mendoza y había enorme cantidad de juicios que se creaban por el reclamo certificado o que continuaban después de ejecución para reclamar el certificado y a 30 y todo eso pero bueno hoy lo que decía Federico si estamos en el camino de la digitalización de la digitalización y de la actualización de toda la documentación laboral es una que con un aplicativo no sé cómo se le escapó a la ley estaba en la reforma de 2017 la reforma triaca como mal llamada triaca hubiese sido de una manera muy sencilla muy ágil de tapiar con el certificado simple que lo tiene que reventar el empleador a mano en una hoja de embretada el P6.2 con todo lo que significa cargarlo y generar el acceso de ambos de los dos sujetos de la red laboral al sistema para que puedan controlar unos y otros digamos la historia clínica de la relación laboral que es el certificado en definitiva lo que se va se va durante el transcurso de la relación laboral o después el trabajador o sea que esa es una oportunidad que a mi juicio se permite no se trata de cumplir se trata de cumplir en la medida de lo posible el problema de las multas de las instituciones de la baja del empleo y todas las demás multas efectivamente no cumplió con su fin tenemos más del 50% de la destinidad laboral a qué se debe la destinidad que se debe básicamente a un problema económico financiero o clandestinidad en la economía me parece que se refiere llegamos a un tema de clandestinidad laboral por la imposibilidad de pagar las cargas sociales que tenemos el costo laboral es absolutamente enorme para todos igual y en función de eso las pymes que concentran más del 90% de las fuerzas laborales en el país no pueden pagar para sustentar su negocio o sea el negocio de las pymes se vuelve imposible de sostener en la medida en que cumplan debidamente con sus cargas sociales ahora tenemos que entender efectivamente que todos cumplan con la ley y para eso brindarles a las pymes insisto la mayor generadora de puestos de trabajo en la República Argentina bueno la posibilidad de pagar ni más ni menos que eso pero parece que esto no es posible hacer un recálculo actuarial del tema contribuciones y aportes parecería que no es posible porque bueno no lo hemos hecho en 30 años así que las pymes van a seguir incumpliendo sus obligaciones y ahora con mayor tranquilidad por el hecho de no tener las multas entonces la preocupación es bueno vamos a tener que exigirle a la autoridad de aplicación secretario de trabajo inspectores de AFIP inspectores del vestido de trabajo secretario de trabajo para que efectivamente controlen todas las empresas el debido cumplimiento de sus obligaciones legales ¿pero eso es posible o lo es? si es posible van a tener que incrementarla el ministerio de trabajo debería tener lo mismo que le fue dado a la AFIP en el año 2002 que es una tecnología de punta de última generación para el control y la inspección tendría que tener exactamente el mismo sistema el mismo esquema tanto ANSES como el ministerio de trabajo no va más el tema de los inspectores que casan en el zoológico van a los parques industriales pero no van a los corralones a los supermercados chinos donde no tienen ni siquiera control de los elementos eléctricos y los aserraderos porque en el conurbano se ve todo junto y bueno eso para mí tiene que ser la realidad no engañarnos más y que sea la tecnología que ayude al Estado a controlar ahora en análisis de la ley puntualmente y lo que nos ofrece la legislación también la reforma y la reglamentación sobre el tema del empleo registrado la regularización de la relación laboral el tema a analizar nosotros por otras empresas es bueno ingreso o no ingreso al plan de la regularización entonces todas las empresas muchos de nuestros clientes tienen efectivamente situaciones de relación laboral eficientemente registradas o no registradas la pregunta que nos hacen es bueno aprovecho por supuesto el blanqueo laboral con un 90% de condonación de las deudas o no la aprovecho y si por supuesto la respuesta es por la afirmativa en todos los casos después el análisis económico lo harán ellos porque la pregunta siguiente es ah bueno pero si yo regularizo las reacciones laborales voy a tener que pagar las redes sociales y por supuesto entonces no regularizo nada esa misma pregunta la hacíamos en 1991 hoy nos estamos haciendo en esa época el blanqueo era muy fuerte el blanqueo laboral y la regularización muy generosa y teníamos los mismos problemas que estamos discutiendo hoy aerolíneas de visitaria sobre de pensionada en su tripulación empresas del estado también pero teníamos las mismas discusiones que hoy y estamos planteándonos otro blanqueo ¿qué es lo que hace que sigamos parados en el mismo lugar? bueno les iba a ofrecer hacer alguna pregunta pero cuando llegue a las 3 de la noche tenemos que humildemente agradecerles la atención y agradecerles nuevamente al colegio y yo en particular a mis copanelistas acá Federico Basile Esteban Carcavalo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por nuestro trabajo gracias gracias Gracias.